Saludos a varios amigos que hace mucho tiempo que no encuentro, no tengo contacto. Vamos a empezar este percurso que haremos en diferentes encuentros, presentando un poco los fundamentales de REIN, que son la empresa. Nosotros vivimos en Italia y estamos proponiendo también de viaje a visitarnos para ver cómo nosotros trabajamos, como estamos estructurados. Muchos latinoamericanos hicieron visita a nosotros, regresando con una buenísima impresión, sea desde el punto de vista profesional, sea desde el punto de vista turístico. Entonces, abrimos claramente siempre las oportunidades de visitarnos. Nosotros con este sistema intentamos de crear siempre un suporte constante por un sistema, el sistema de atache, que es un sistema muy específico. No es un sistema complicado, pero tiene esa pequeña regla. Hoy vamos a presentar un poco la filosofía de REIN. Nosotros estamos muy concentrados en lo que es la colaboración, sobre todo entre varias profesiones, como puede ser la clínica dental, el laboratorio protésico, el distribuidor. Porque es muy importante para, repito, con un producto así específico, con tantas piezas micro, pequeñas, es importante saber cómo pedir el material para realizar un trabajo sin perder tiempo. Para favorir un poco la comprensión y la comunicación, tenemos a disposición un catálogo, lista de precios. Realmente la lista de precios es el vero catálogo donde vosotros podéis encontrar la referencia, la cantidad, todo lo que es a disposición para la compra. Y el definido catálogo es un manual didáctico donde ponemos para cada producto también una parte de descripción de fabricación. La formación es un punto fundamental para enseñar, explicar cómo utilizar al máximo el producto. Porque, sabes, en mi carrera he visto muchos profesionales, colegas odontotécnicos que tienen mucha experiencia como protésicos, pero a veces falta un poco de concepto didáctico, de protocolo. Por eso la formación teórica-prática ayuda a tomar confianza con el producto y a trabajar sin miedo de fallar, porque sabes que cuando fallamos un trabajo, muchas veces el álibi mejor es decir que el producto no funciona tanto bien. Nosotros tenemos muchos años de experiencia y somos seguros que tenemos un producto de alta calidad, muy simple, pero necesita siempre de un protocolo específico. Tenemos varios productos. Es claro que quien conoce ya Rain escucha un poco una repetición de lo que ya sabes, pero yo soy costretido a dar una información total porque la esperanza es que vamos siempre a aumentar el número de personas que claramente utilizan nuestro producto. El primer producto, voy a indicar con el indicador, fue una esfera accionable con una cofia de material elástico. Desde ahí construimos varios tipos de ataches porque claro que cada proyecto protésico tiene determinada indicación para crear un proyecto. No hacemos solo material y ataches calcinables, pero hacemos también prefabricado en titanio. Tenemos una línea de pivot radicular, tenemos la capacidad de hacer un aditamento sobre implante esférico y semiesférico. Esto es un poco el último nacido que se llama Equator, un poco la evolución de la esfera. Lo podemos hacer como la esfera para toda la marca en plantares. Necesita saber la marca, el diámetro y la altura de borde de encía porque tenemos la capacidad de personalizar perfectamente toda la necesidad. Es claro que el futuro y el presente mucho está en dirección del digital. Así nos producimos también sistema de aditamento para sistema digital. Estamos presentes en todos los mayores softwares, 3Shape, Exocad, Dental Wings. Entonces podéis encontrar la librería en todo vuestro sistema. A disposición hay la esfera micro, la esfera normal, el Equator. Por cada ataque tiene una llave específica para la atonía. Quiero hablar un poco del concepto principal que hace la diferencia entre nosotros del Reino 83 y muchos sistemas muy similares. La diferencia realmente la procura la calidad del material elástico que componen las cofias. Nosotros tenemos una calidad de material que cambia, según el color, su propia fuerza y su propia elasticidad. Es un material higroscópico. Entonces la elasticidad la vamos a garantizar gracias al material higroscópico. El consejo de cambiar cada vez, una vez al año, porque el material higroscópico tiene que absorbir un poco la saliva y cambiar la elasticidad. El resultado es que se va a endurecer un poco y no tiene la misma capacidad elástica para dar un buen confort cuando vamos a insertar y cuando vamos a desinsertar. A parte el momento del trabajo de la cofia elástica. Hacemos también una cofia que se puede definir extra resiliente porque aumentamos un poco la capacidad interna porque hay casos donde vamos a poner implantes o pivos radiculares a nivel del canino. Entonces vamos a trabajar sobre una línea que conecta los caninos. Entonces, masticando atrás, teniendo puntos de detención enfrente, puede verificar que tenemos un basculamiento. Entonces, con la cofia extra resiliente, nosotros vamos a absorbir mayormente el cargo de masticación vertical. Entonces, la prótesis va en su apoyo mucoso de encía de manera más fuerte. Entonces, vamos a reducir y eliminar muchas veces el movimiento que puede crear problemas al paciente. Encima del manual didático tenéis a disposición todo lo que son las referencias de la medida. Nosotros tenemos una medida definida micro de 1.8 y normo de 2.5. Al lado tenemos toda la específica de retención. Entonces, vosotros podéis construir una prótesis y la gestión de la retención la podéis personalizar. Nosotros aconsejamos siempre de empezar una carga a nivel retentivo progresiva. Porque a veces tenemos que recuperar también el aspecto psicológico del paciente que llega de un percurso un poco particular, de no sodisfecho con varias prótesis. Entonces, tenemos que dar, sí, un buen producto, una buena estabilidad, pero también tenemos que recuperar un aspecto psicológico. Entonces, si vamos a poner la primera vez que entregamos la prótesis al paciente la cofia con la máxima retención y el paciente no está sodisfecho, no tenemos la posibilidad de mejorar. Entonces, vamos a crear siempre una carga progresiva, empezando de un color que asegura de cuántos pilares, de la calidad, de la posición de los pilares. Y tenemos la seguridad de poder mejorar al primer control periódico si el paciente no está sodisfecho y pregunta una estabilidad mayor. Aquí podemos describir mejor la característica de las femias, de la cofia, disculpa. A veces hablo con palabras de portugués porque, en definitiva, no hablo perfectamente el portugués, a veces hablo portuñol. Entonces, hago una mezcla a veces que pregunto disculpas. Entonces, aquí, a la derecha, tenemos una explicación de las características de la cofia de Reyn, que tiene un tamaño suficientemente grande para tener un retículo molecular que permite tener una compresión en la fase de exerción y un relajamiento en la fase de posicionamiento. Esto da la posibilidad a la cofia de trabajar como un gancho de esqueleto porque tenemos un apoyo encima a la cabeza, un abrazo de toda la parte de la esfera y una punta que va perfectamente en la parte de retención abajo. Es un área de retención muy grande. El techo plano permite dar al trabajo un aspecto resiliente si le queremos dar una amortización. A la izquierda, tenemos un ejemplo de una compañía competidora que hacía más o menos el mismo producto, pero hacía también fallo. ¿Por qué? Reducir mucho el tamaño de la cofia, porque sabéis que en boca en el espacio falta siempre. Pero, haciendo este dibujo, necesita siempre el casquillo de metal. Entonces, lo que ha ganado a nivel de espacio reduciendo el grosor de la feña, lo va a perder utilizando el casquillo obligatorio. Nosotros tenemos un tamaño que nos permite tener una calidad elástica importante a nivel de funcionalidad. Es verdad que nosotros aconsejamos siempre el casquillo de metal para introducir la cofia. ¿Por qué? Porque tiene medidas calibradas que permiten trabajar con abertura también y relajamiento y no solo con compresión del material. Pero la cofia de la esfera tiene un tamaño tan suficiente que, si no hay espacio por el casquillo, que tiene una medida, un grosor de 0,3, podemos insertarla directamente en el acrílico sin tener problemas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque la izquierda, la cofia de la competidora, tiene una capacidad de retención por fricción, porque el material rígido no se puede doblar. Entonces, tenemos un trabajo diario de fricción. El resultado, muchas veces, es que tenemos un desgasto antes de la cofia misma y después de la esfera. Es verdad que nosotros tenemos un sistema de retención elástica, pero tenemos también resolución por esfera desgastada. Claro que hoy tengo que hacer una presentación básica, un poco general, y no puedo entrar en el particular. Claro que todas las preguntas que vamos a hacer al final es seguramente un tema que vamos a aprofundir o al final de esta charla o creando apuntamiento o reunión o encuentro específico. Reio 103 propone un protocolo que no es de Reio 103, un protocolo creado en un laboratorio interno desde personas como yo que trabajamos cada día. El protocolo de Reio 103 es hacer siempre un encerrado diagnóstico que sea completo o parcial, porque tenemos que dar una idea de una recuperación de lo que es el espacio en la boca. Entonces, tenemos que crear un encerrado diagnóstico más fiel al trabajo terminado. Entonces, no tenemos que hacer una prueba así para probar, pero tenemos que hacer una prueba que podemos considerar casi definitiva. ¿Dónde vamos a probar? La altura, entonces la articulación, la estética, la fonética, el tamaño de los dientes, la sonrisa, un poco todos los elementos fundamentales que nos dan la posibilidad después de la prueba estética de crear un trabajo y reducir mucho la cita con el paciente. La prueba en cera da la oportunidad de crear una llave de silicón vestibular y lingual que nos da la posibilidad de saber el espacio a disposición. Entonces, la cosa que mayormente preocupa siempre es la falta de espacio. Sobre todo en Italia, somos un pueblo mediterráneo, entonces no tenemos una medida de dientes muy grande. Entonces, el espacio es siempre un problema. Pero con el encerrado diagnóstico, la llave de silicón y el articulador, nosotros podemos poner los ataches siempre en la posición más idónea. No hay una posición bien definida donde poner los ataches. Los ataches, claro, a nivel de proyecto tenemos indicación también funcional. Pero el espacio es una análisis que nos va a dar una idea de trabajo muy importante. Después, el espacio es muy importante realizar un proyecto que puede ser de prótesis combinada, prótesis sobre dentadura, conexión a barra. Hablaremos de prótesis fija también. También es importante realizar un proyecto que tenga cuenta de cuántos pilares tenemos, la calidad, la posición. Porque, aparte de lo que nosotros protésicos podemos realizar en laboratorio, tenemos que tener cuenta siempre del aspecto biomecánico cuando vamos a poner el trabajo en boca. ¿Por qué? Tenemos siempre que considerar dónde se pueden crear fulcro de palanca a punto de basculamiento, dónde van a intervenir la fuerza de masticación. Son factores que tenemos siempre que tener mucho en consideración. Un otro aspecto muy importante es la forma, la función y la funcionalidad de los ataches. Como sabéis, hacemos muchos tipos de ataches con diferentes formas. Hacemos ataches sagitales, como esto, como la estrategia, atache axial, como la esfera. Entonces, es muy importante, aparte del gusto individual, determinar la elección de un atache personalizado. La prótesis en cera, aparte de todos los factores que yo he explicado, dan la oportunidad de crear un aspecto muy importante. Todos los profesionales, sobre todo el protésico, se preocupan justamente de realizar y fixar ataches paralelos entre ellos. Pero un aspecto también importante es la perpendicular al plano de masticación. Es un estudio que nació en 1920 desde un profesor que se llama Steger y nosotros lo adoptamos porque creemos que es un valor muy importante. Nosotros podemos siempre tomar el eje de inserción mejor utilizando un brazo. Nosotros ponemos a disposición un paralelómetro que tiene un brazo y un medidor de inclinación para determinar el punto cero. El punto cero es, voy atrás un momento, es el resultado de una análisis que hacemos con un brazo horizontal que va a tocar dos puntos, dos primeros molares y una diagonal desde un lado y del otro que va a tocar el primer molare y la línea mediana. Creamos un trípode de contacto. Este trípode de contacto da la indicación del punto cero. Esto es el eje de inserción mejor para construir todos los proyectos, fixar ataches y más cuando tenemos implante que tiene una dirección determinada desde la cirugía. Nosotros podemos saber respecto a este grado cero cuántos son disparalelos los implantes entre ellos, pero sobre todo entre el eje de inserción grado cero. Entonces, esto hace parte del pequeño protocolo que RAIN va a promover y durante los cursos teóricos prácticos nosotros insistimos mucho porque la palabra protocolo significa una serie de manobras, de fases, de movimiento que podemos repetir cada día. Entonces, no existe un caso imposible. Existe un caso más fácil, un caso más complicado, pero si cada vez que tenemos un trabajo, nosotros vamos a hacer el mismo protocolo, se puede decir que vamos a trabajar un poco con una costumbre de proceso. Por el CATCAM, el protocolo es el mismo. Es claro que no utilizamos un sistema analógico, pero utilizamos un percurso digital, pero es muy importante siempre tomar la altura, hacer un instalado diagnóstico y tomar el eje de inserción más adecuado al caso. Insisto en decir que por el sistema digital tenemos que dar más cuenta de la referencia de precisión, porque sabes, en el sistema analógico tenemos un poco la elasticidad individual, la capacidad artesanal que nos contradistingue. El CATCAM reconoce los defectos, entonces lo va a reproducir. En el CATCAM tenemos que cuidar mucho más que en el analógico. Ahora voy a hacer un poco, un repaso de lo que son las posibilidades de atache y de aplicación que tenemos, sin aprofundir mucho el tema, porque no tenemos mucho tiempo. Aquí vamos a ver cómo aplicamos los ataches siempre con el paralelómetro, el instrumento fundamental y la llave de paralelómetro. Vamos a ver cómo aplicamos los ataches axial, esfero, micro. Aquí se puede ver que ponemos una raya al centro de la encía, se habla de atache de semiprecisión, entonces no tenemos la regla de los ataches de precisión metal-metal que tiene que ser puesto paralelo a la línea mediana. En el caso de atache de semiprecisión, es importante ponerlo, claro, paralelo y perpendicular al plano de masticación, pero podemos ponerlo al centro de la encía. Claro que si tenemos necesidad vestibular de ganar un poco de espacio, podemos ponerlo un poco más dentro para favorir la estética. Muy simple porque vamos a fixar los ataches al modelado y vamos a colar en una vez única coronas y atache. El mismo sistema se puede replicar también utilizando el sistema CAD-CAM. Tenemos un tipo de atache que se llama OTCAP Tecno, es disponible con un agujero, porque con el sistema digital todavía no es así fácil reproducir la esfera. Entonces ponemos a disposición un brazo que se puede cortar si queréis hacer una barra o una extensión cantilever de una barra. Lo vamos a presentar aquí como atache a este coronario, se llama OTCAP Tecno, lo podéis posicionar, construir con el sistema digital, con fresado o laser melting. Después vamos a, claro, rectificar el todo. Aquí dentro vamos a pegar una vaina en titanio y encima de la cual vamos a arroscar un atache micro, norm o equeto. Es muy importante saber la distinción de ataches que van directamente arroscados a fresado que tienen ya la rosca de 2 mm, entonces lo vamos a atornillar directo. Y otro caso donde la máquina de fresado no puede hacer la rosca directa, hace un cilindro donde vamos a pegar una vaina en titanio y vamos a atornillar encima de esta una serie de ataches que tiene su un filete de 1,6 mm. Entonces cuando vas a pedir el tipo de producto es muy importante ver esta pequeña diferencia. Esto es un tipo de atache sagital que se llama Otistrategi. Aquí también necesita una explicación más amplia de lo que puedo hacer hoy. Se puede poner al lado simple, al lado de la corona, pero obligatoriamente necesitamos de hacer un fresado con interlock contrario a la posición de la atache. Porque si no vamos a hacer esto, claro que vamos a reconstruir el esqueleto atrás y la primera vez que el paciente va a morder con la parte posterior, el esqueleto se va a deslocar desde la posición. Entonces, un brazo fresado, mínimo un diente, si son dos es lo mejor que podemos hacer a nivel de proyecto. Existe en esta línea Otistrategi también la posibilidad de no hacer el fresado, aplicando a la parte distal de este trabajo un elemento que se llama Stedi. Y invito a los participantes de esta charla a consultar el catálogo, el manual didáctico que está presente en la página web. Y si hay duda, conectarnos o yo o los expertos que tenemos un poco en todo el mundo, o Antonio, el responsable de España, para no hacer error en el primer caso. Nosotros queremos estar al lado de los profesionales porque no queremos que vamos a fallar también la primera vez. Este es un trabajo que podemos mostrar determinado, el esqueleto con todos los pasajes de los brazos fresados sobre la preparación. Fixación en la boca. Trabajo terminado. Agradecemos a los profesionales Dr. Giacomo Storni y el protesico Claudio Lenzarini por haber puesto a nuestra disposición la imagen de este caso. Un atache que nació para la combinación de sfera axial y atache tipo estrategia sagital fue lote unilaterale. Lo hacemos porque a veces sube la necesidad de realizar un trabajo y llenar el espacio vacío solo desde una parte de una arcada. Entonces, sabemos que no es un atache que tienes un soporte literario, pero a veces tenemos que tener cuenta de la realidad y de la pregunta que vivimos cada día. Entonces, nosotros estamos muy atentos a no crear productos que pueden crear problemas a un proyecto protégico. Entonces, sabemos que este es un pequeño compromiso, pero fuimos muy atentos en construirlo y en proyectarlo a dar el menor problema posible si vamos a respetar la pequeña regla. La primera regla es utilizar esta atache cuando tenemos mínimo dos elementos. Construimos la atache y el contenedor doble prefabricado que va encima con solo un apoyo en esta parte, que es la parte más cerca de los pilares. Y vamos a trabajar con un sistema que podemos definir bisagra. Entonces, el cargo de masticación que se va a concentrar atrás procura una compresión, pero nosotros vamos a trabajar como en física con una palanca que va a transmitir mucho cargo de masticación más cerca de los pilares y va a descargar gracias al material elástico de la cofia y claramente al soporte que nos vamos a dar sobre, en este caso, que es un superior sultúbero. Consejo de mantener la silla más amplia posible para dar realmente un soporte gengival mayor y descargar de responsabilidad los ataches. Hay clientes o colegas que preguntan, ¿puedo hacer un fresado para...? Es claro que si vamos a hacer un fresado, vamos realmente contrario al concepto de este atache. Nosotros lo construimos como un concepto de bisagra, entonces, para descargar al máximo el cargo posterior. Pero hay algún proyecto donde algunos colegas gustó poner este atache que han hecho el fresado y nos han dicho que no funciona. ¿Por qué? Nació como un atache extracoronario monolateral. Pero si a uno gusta este tipo de atache, lo puede hacer bilateral en el mismo momento. Es claro que el desvantaje es que monolateral podemos hacer todo sin duplicar directamente sobre el modelo maestro. Si lo vamos a hacer, claramente bilateral, tenemos que duplicar con toda la atención que nosotros vamos a explicar, que aquí también en la duplicación hay un pequeño mundo, que vamos siempre a explicar cuando tenemos la posibilidad de hacer curso teórico-prático. Otro atache sagital es la otivertica. Es un atache que nosotros no utilizamos mucho, pero hay casos donde realmente tiene su sentido. Es un atache que, como la otistratica anterior, sagital, tiene la obligación de hacer un fresado. Aquí también existe un asesorio que se llama Steady, que permite crear un atache extracoronario que ya tiene el contraatache en su atache mismo. Entonces, si lo vamos a poner simple, siempre, obligatoriamente, tenemos que hacer un fresado con un interloque. Si no queremos hacer el fresado por una motivación estética o por un problema operativo, lo podemos utilizar también construyéndolo con un asesorio que se llama Steady. La atache se llama otivertica. Es uno de los ataches más simples de reproducir con el sistema CAD, porque claro que es un atache cilíndrico vertical, entonces se puede reproducir sin alguna dificultad. Bueno, terminamos de hablar de prótesis combinada para abrir un pequeño capítulo sobre la prótesis sobre la dentadura. Bueno, es verdad que el concepto de prótesis total tiene siempre que tener en cuenta de una prótesis a suporte de encía. Pero hemos visto con la experiencia que si podemos dar un mejor confort al paciente poniendo alguna atache, el paciente agradece mucho. Es claro que en este caso, teniendo un tipo de solución mixta, ponemos pívota radicular que nacieron como temporáneo, pero funcionando muy bien, lo aplicamos también como definitivo. Lo aplicamos en este caso porque a veces tenemos raíces que tienen un poco de estabilidad. Entonces, cortando la corona, bajando mucho el fulcro de palanca, hemos visto que muchas veces las raíces se van a mejorar a nivel de salud. Pero en este caso nosotros vamos a caricar con pivot y utilizamos varios más puntos de retención, utilizando también raíces que pueden ser útiles por seis meses, un año, dos años, no importa. Lo importante es que hacen su trabajo. Estas raíces tenían un aspecto más seguro, entonces creamos una fusión, un colado encima, porque es un tipo de solución más definitivo. Tenemos una línea de esfera radicular y también, siguiendo la línea ecueto, también de pivoto radicular con la forma de ecueto. Tenemos la posibilidad de hacer una sobretadura directa, entonces el médico, el odontólogo que crea este tipo de rehabilitación, pero el médico puede también tomar una impresión del canal radicular y preguntar al protésico de crear una cobertura de colado. Hay calcinables esférico y ecueto. La técnica no es complicada. A nosotros gusta llenar el agujero de la raíz con resina, utilizando un pivot. Este no es el pivot que tenemos que utilizar, porque no tiene una superficie bien hecha como esto. Entonces lo utilizamos exclusivamente para rebasar el interno de la raíz con resina y poderlo sacar sin que se para internamente. Aquí tenemos la posibilidad de realizar cofia de colado para cubrir las raíces. Es un tema de un curso básico. Nosotros hacemos muchos cursos en España, en Latinoamérica, donde vamos realmente a explicar este tipo de técnica que nosotros llamamos sal y pimienta, porque tenemos un pincel, el polvo, el líquido, y tomando pequeña cantidad podemos realizar todos los tipos de construcción. ¿Por qué? Pensamos que trabajar sobre un modelo maestro, reduciendo mucho la duplicación, tenemos una seguridad de llegar al final del trabajo manteniendo la indicación de la primera impronta. Repito que es muy importante siempre, también en este trabajo muy sencillo, que es una reconstrucción de una raíz, tomar un eje de inserción gracias al análisis que he explicado antes. Aquí vamos a ver que no podemos elegir o la tacha ecueto hemisférico o la tacha esférico. Importante no mezclar, porque la esfera es una tacha más resiliente de lo que es el ecueto. El ecueto no es una tacha rígida, porque trabaja siempre con una cofia de material elástico. En la esfera tenemos, en la cofia, disculpa, una cantidad de material mayor y tenemos el tectoplano que da la posibilidad de tener más resiliente. Explicamos también la técnica de colado. Yo he visto a veces, colega que ponía el bebedero de colado encima de la tacha, no se hace, la tacha es sagra, entonces tenemos que poner el bebedero en una zona que podemos simplemente rectificar y ponerle brillo. Es importante dar brillo a todo lo que es la cobertura de la raíz y en la tacha tenemos siempre que arenarlo con microesfera de vidrio, darle un pincel de cotón sin ponerle pasta, sin intentar desgastar el tamaño original. Aquí se puede ver la realización de dos coberturas de raíz, donde la esfera está exactamente desaxada respecto a la dirección del pilares, del pivo. ¿Por qué? Porque utilizamos el paralelómetro y la llave de silicón. Cuando yo voy a posicionar una tacha encima de una raíz, no tengo que ponerlo al centro de la raíz donde tiene el agujero del pivo. Tengo que ponerlo en la posición mejor a nivel de espacio y de funcionalidad. Entonces podemos ver que hay un desaxamiento entre el pivo y la tacha, pero es justo, no es un defecto. Aquí se puede ver cómo brillamos muy bien toda la pared, también el cuello, pero lo que es muy importante es no tocar el perímetro y el diámetro de la tacha, sea en la esfera, sea en el ecuerto. Como decía antes, es muy importante utilizar el contenedor de acero porque tiene una medida interna calibrada a nivel mecánico de dibujo que nosotros calculamos exactamente la capacidad de parar dentro cuando el paciente inserta o desinserta, pero sobre todo tiene un espacio que le permite trabajar transmitiendo menos estrés al pilar el mismo. Bueno, estamos llegando al final. Nosotros decimos siempre de trabajar con el sistema RAIN como el juego del Lego porque ahora se habla de CAD CAM. Nosotros inventamos LEND CAM. Utilizamos con la mano piezas prefabricadas de plástico calcinable o prefabricadas en titanio y vamos a unir realmente piezas ya construidas juntos para realizar un proyecto protésico. Aquí digo que esta herramienta fundamental, el paralelómetro, tiene que sustituir el loquímetro. Loquímetro lo hemos utilizado todo en varios años y aquí tiene un loquímetro mejor del otro, hace un trabajo mejor, pero no es realmente el sistema justo para trabajar. Digo siempre, desde cuando trabajo en RAIN 83, comprendí mucho particular, fundamental para tener un producto que da al 100% de resultado positivo. Porque si nosotros no aplicamos el protocolo y tenemos un defecto, tenemos un campo de estudio más grande para ver dónde habíamos tenido el fallo, dónde está el problema. Pero si nosotros tenemos un protocolo que podemos repetir cada trabajo cada día, cuando tenemos un pequeño insuceso, porque el paciente tiene característica individual que aumenta el riesgo de problemas, tenemos un campo de estudio muy pequeño. Entonces es muy más fácil comprender dónde está el defecto. El kit BASIC es otro elemento fundamental porque tiene un surtido de atache, una capacidad de elección que nos permite que cuando llega el trabajo sobre la bancada del laboratorio, nosotros no tenemos que esperar o intuir cuál es el sistema mejor. Nosotros tenemos físicamente los ataches, lo podemos tomar en mano, lo podemos poner con cera blanda donde queremos insertarlo y con la llave de silicón, el articulador, vamos a ver si el espacio que tenemos a disposición es realmente suficiente, si la característica es la mejor por el caso que estamos realizando o no. Y aquí dentro tenemos un surtido que nos permite realizar como 10, 15 trabajos, pero lo importante es que lo podemos realizar en el mismo momento que llega el trabajo. Después, cuando yo voy a utilizar un producto, un sistema, lo puedo pedir para llenar el espacio vacío porque ya he utilizado el sistema. Aparte la selección de atache tiene toda la llave de paralelómetro. Como repito, yo soy un protesico, yo sé toda la pequeña malicia que vamos a utilizar para ahorrar un poco de dinero, lo comprendo, yo también lo hacía. Pero cuando vamos a invertir dinero al principio y tenemos toda la herramienta necesaria, indispensable la primera vez, después no tenemos que realizar invención. Hay también un mango universal con todo el insertador de cofia, entonces yo lo considero indispensable. Bueno, para mi cuenta, yo he terminado, voy a asegurar que vamos a mejorar un poco la tecnología de esta presentación porque yo también tengo 58 años, soy un poco prehistórico. Dicía hoy, para terminar con una bronca, hablaba con el colega que se ocupa un poco de darme soporte tecnológico, que tiene 23 años. Yo decía que cuando estaba pequeño, empecé la carrera, yo preguntaba a la persona mayor que me enseñaba. Ahora estoy mayor, tengo que preguntar a los más jóvenes que me enseñan cómo trabajar con la nueva tecnología. Bueno, al final me gusta porque tengo muy activo el cerebro, no me vaya a poner tonto antes del tiempo. Voy a dar una cita, el 26, a la misma hora. Trataremos un poco más en profundidad algún tema. Espero que todo sea claro porque tengo que recuperar un poco mi capacidad de expresión en español. Ahora doy la palabra al amigo, colega y compañero de escuela, Antonio Pugliatti, que si tiene pregunta, vamos a responder a la pregunta de los colegas. Hola, buenas tardes o buenos días, depende de dónde eres vosotros. Vosotros estamos aquí, ya yo he contestado a Tomka, que preguntaba que producto, que cemento, ella pregunté en inglés, que cemento se puede utilizar por la hembra de titanio, de la Taches, que se va a pegar en una barra o en un Oti Tecno. Yo le he respondido que se puede utilizar nuestro producto, que es el Oti Zem, que es un producto a doble pasta, y ya lo le he pasado. Si vosotros tenéis dudas o preguntas, podéis escribir donde está la cartelita de question and answer o preguntas y respuestas, y nosotros vamos directamente a contestar a todos. Muchas gracias. Saludos de amigos, a todos los amigos de Hugo. Muchas gracias Hugo por estar con nosotros. Hola Hugo, un poco que no nos vemos. Te pienso siempre con mucho afecto y mucha estima profesional. Bueno, si no hay pregunta, nos vamos a dar la fecha a Nuevo Encontro, donde vamos a hablar de cómo se puede hacer un proyecto, vamos a hablar un poco... Está una pregunta de Giovanni Romero. Buenas tardes, para la confección del perno intradicural, ¿se puede utilizar resina calcinable y adaptarla a el alpache? ¿El al? Y adaptar el alpache. ¿Puede ser que quiere es la taza que se pone arriba? Sí, nosotros utilizamos un tipo de resina sin tener ningún compromiso, pero a nosotros llega fácil de trabajar con parte de resina. Rebasando el pivot al interno de la raíz, es muy importante estar encima, porque cuando la parte de resina a contacto con el aire se va a endurecer, es el momento de sacar e introducir tres o cuatro veces por modelar el interno radicular y no tener el riesgo que se para cuando vamos a terminar la modelación. La taza encima, nosotros lo vamos a pegar, siempre con el paralelómetro, con una gotita pequeña del octite. Si tiene confianza con el material y no va a poner la resina muy líquida, tenemos que ponerla siempre cuando ha perdido un poco de líquido para que no quema la plástica. A veces se puede hacer una pequeña montañita con el material acrílico y llegar en apoyo con la esfera calcinable. Repito, la cantidad demasiado de líquido va a quemar el plástico y el plástico quemado no regresa al estado original. Entonces vamos a tener la construcción un poco estropeada al final. Si, al final ha dicho que era la taza, no la tappe. Seguro que escribiendo a... Si, si, ma hemos entendido igual. Perfectamente. ¿De dónde llama el colega? Giovanni Romero, no lo sé. ¿Dónde eres tú, Giovanni? ¿Dónde eres? Vamos a mirar si se lo va a escribir. Ahora. Ecuador. Ecuador. Qué bueno. Qué bueno. De Quito. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Muy bien. Yasa, ha dicho la próxima fecha, Gianluca. Sí, yo decía que nos vamos a encontrar con el mismo sistema el 26 de este mes, a la misma hora. Hablaremos un poco más en profundidad de la planificación. No voy a repetir el protocolo porque es claro que a veces se pueden insertar clientes o participantes nuevos, pero no puedo repetir siempre la misma cosa para no aburrir los que participan con continuidad. Entonces, cada día vamos a tratar un tema. Quien entra y tiene dudas puede siempre contactarnos aquí abajo. Tenéis la dirección Skype de correo, Gianluca.stefany.rein83.it. Vamos a tomar una cita y nos podemos conectar con Skype. Tenemos la webcam, entonces tenemos también la posibilidad de ver un trabajo para dar más facilidad en lo que puede ser un consejo, una condivisión de un proyecto. Entonces, este es el primer encuentro que hacemos. Queremos transmitir mucho optimismo, también en este momento particular. es una característica que nosotros tenemos desde el 83, pero en este momento hemos tenido que cambiar un poco el sistema de llegar a los profesionales. Entonces, esperamos de hacer cosas agradecidas y nos damos el apuntamiento, la fecha a la próxima reunión. Un saludo a todos. No sé quién tiene que apagar aquí porque desaparecieron todos ustedes. De abajo está Liv. De abajo, de abajo, Liv. Vas a pulsar ahí y ya está. Yo quería... Bueno, te... Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Nos vemos pronto. Chao, chao. Y buenas noches, dipendente de la latitud. Un saludo, un abrazo. Gracias.